Viene, mire, de muñequita del pastel, mi querida Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, de muñequita del pastel, buenos días. Buenos días. Fin de semana largo para muchos y pues a disfrutarlo, vienen condiciones muy agradables a dominar. Únicamente el día domingo tenemos algo de probabilidad de precipitación provocado por la entrada de humedad que viene del Golfo de México, pero tendremos condiciones muy agradables, cielos parcialmente despejados, sin posibilidad de lluvia. Muy bien, Gaby, pues adelante, buen día. Te escuchamos. Muchísimas gracias, vámonos con toda la información a detalle, vamos a conocer las condiciones actuales esta mañana. La temperatura se mantiene en 19 grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, la humedad al 100% y la presión atmosférica en 1,013 milibares, como ya le decía, el pronóstico de precipitación para hoy va por debajo del 10%, tenemos un 7%, condiciones de cielo parcialmente soleadas, sin posibilidad de lluvia, tendremos una temperatura máxima que alcanza los 27 grados y por la noche el valor caerá a 21 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos espera para los siguientes cuatro días? Tendremos condiciones de cielo parcialmente soleadas a mayormente nubladas, como ya le decía el día domingo, existe la posibilidad de precipitación en forma de llovizna ligera, las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 16 y los 17 y los valores máximos irán de 26 hasta alcanzar los 29 grados. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, volveremos adelante con más información. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!